Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance, o Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda UNED, acortando distancias. Acortando distancias y porque en OndaUNED la segunda es la vencida, estamos con Esteban Arias, él es sociólogo, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y que nos está acompañando hoy a través de OndaUNED para conversar precisamente, como lo decíamos anteriormente, el mundo nunca ha sufrido transformaciones como esta en los años recientes. Desde la Segunda Guerra Mundial no existía una crisis mundial como la que estamos visitando hoy, la que estamos presenciando hoy. Y las crisis grandes han sido fuentes también de grandes transformaciones. Ya lo vimos, la Segunda Guerra Mundial cambió imperios. Inglaterra dejó de ser el imperio dominante del mundo y pasó a ser Estados Unidos peleando con Rusia. Se inventaron los derechos humanos, se inventó la ONU, se inventó un montón de organizaciones que crearon un tejido de organizaciones internacionales que básicamente dominaron la escena mundial hasta hoy, que ya estaban empezando a entrar en crisis con los gobiernos populistas, pero que pues habían sido el tejido y la forma en que había funcionado el mundo, en que había sido gobernado el comercio, el petróleo como eje dominante de la economía mundial, en fin, una serie de procesos que han guiado el mundo desde 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, que se termina de recomponer por ahí del 49 y que llega hasta el día de hoy más o menos en una línea de procesos. Y hoy estamos ante esta nueva crisis y como lo decíamos, toda gran crisis reconforma al mundo. ¿Qué podría pasar luego de esta crisis? Y para eso justamente tenemos a Esteban Arias Chavarría. Así que iniciemos por qué era, cómo era la foto, por ahí de noviembre de 2019, cuando el mundo estaba funcionando de forma normal y creíamos que así iban a seguir las cosas como para ver cómo era la foto antes del desorden y luego hablamos de qué surge después del desorden. Adelante, Esteban. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias de nuevo. Espero que ahora sí logremos desarrollar con éxito el programa y se escuche bien. Se escucha perfecto, ahora sí. Excelente. Entonces, vamos con todo. Ciertamente, como vos lo decías, esta es una crisis y toda crisis conlleva oportunidades y más que oportunidades, también desafíos. No es la primera pandemia importante. Ya habíamos tenido la del 2018-2019, la del SARS, pero esta tiene un impacto muchísimo más amplio, más grande en términos de escala global. evidencia cuán interconectado está el mundo, no solo en términos de turismo o las formas de movilización de personas entre países, sino que también las cadenas globales de producción son más interconectadas que antes. Y como diría un buen amigo de Juan Carlos Hidalgo y Eliezer Feinzeit, como diría Milton Friedman, toda crisis es una oportunidad de cambio y hay que aprovecharla, decía él. Hoy nosotros podríamos decir lo mismo, solo que quizás no para proponer las propuestas monetaristas que defendían estos economistas. El mundo antes del coronavirus es todo un tema, como mencionaba, es una sociedad altamente globalizada con niveles de interconexión nunca antes visto, pero también con grandísimas disparidades a nivel socioeconómico entre regiones y hacia adentro de los países. A nivel social la desigualdad se ha agudizado, hay un estancamiento global de la pobreza en algunos países o en algunas regiones como África subsahariana, más bien la pobreza ha aumentado. Los únicos países que lograron antes o en las últimas décadas que han logrado una reducción significativa de los indicadores de pobreza, por ejemplo, que maneja hasta el mismo Banco Mundial son China e India, que eso tiende a afectar los indicadores a nivel porcentual porque son países con poblaciones muy grandes, pero en el resto del mundo la pobreza se ha estancado a nivel porcentual, lo que significa que a nivel absoluto en realidad hay cada vez más familias en condición de pobreza, una clase media muy golpeada, con los ingresos a la baja y además en los últimos años se ha visto un aumento de la presión nacionalista y de los discursos xenofóbicos. El caso de Donald Trump en Estados Unidos, hoy vemos el ejemplo con el primer ministro húngaro Víctor Orbán, que hoy prácticamente tiene poderes absolutos dentro de su país, dentro del Estado para manejar el Estado y que es un ministro fuertemente, con un discurso fuertemente xenófobo, nacionalista, una economía que ya se venía ralentizando. Incluso si no hubiera ocurrido el coronavirus, muchos autores, muchos economistas ya hablaban de una eventual recesión a nivel global, producto de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, producto del desaceleramiento económico productivo en grandes potencias a lo interno, por ejemplo en Alemania, que Merkel estaba siendo criticada incluso por sectores empresariales a lo interno por su política restrictiva y procíclica. Ciertamente después del 2008 vino una etapa de altísimo desempleo, España llegó a un 25% de desempleo y en los últimos años había habido, se había experimentado en España, Europa en general, incluso en Estados Unidos un mejoramiento de los indicadores de desempleo, la tasa de desempleo. Pero ese empleo que se creó después de la crisis financiera del 2008 fue un empleo altamente precarizado, informal, con bajos salarios y por lo tanto son ingresos muy sensibles a la mínima perturbación económica y social. Además, en términos de geopolítica global o mundial, y recordamos el conflicto entre Estados Unidos e Irán por la intervención estadounidense con el asesinato del general Soleimani en territorio iraquí, es decir, los conflictos globales en términos geopolíticos se estaban acudizando, estábamos experimentando un tensionamiento geopolítico a nivel global e incluso dentro de las regiones. El caso de la Unión Europea, ya antes de la crisis había tensiones y había diferencias significativas entre las propuestas y la gestión de las principales potencias de la Unión Europea frente a países que necesitaban mayor apoyo económico, mayor flexibilidad del gasto público para aumentar el gasto público, entre otros aspectos. Las tensiones que hay en América Latina, entre Estados Unidos, Venezuela o Venezuela-Colombia. Hoy vemos algunos venezolanos regresando a su país que vivían en Colombia y que ya la situación económica en Colombia está empezando a agudizarse, a tensionarse, a dificultarse, lo cual lleva a que algunos se plantean el regreso. Ya cuando uno ve un regreso masivo de venezolanos a Venezuela, a pesar de cómo están las cosas, ya uno dice, wow, aquí hay algo... Correcto, porque además la tendencia anterior a la crisis era una tendencia de algunos sectores nacionalistas y xenófobos. Muchos venezolanos habían sufrido eso y esa xenofobia en otros países se aumenta o parece ser una de las tendencias posibles dentro de algunas regiones. Perdón, me salió una notificación. Entonces el escenario global era un escenario tensionado, era un escenario conflictivo, hubo un escenario de desaceleración económica, que los mismos organismos financieros internacionales hablaban de que el crecimiento de este año iba a ser mínimo. Y el coronavirus cae en ese contexto o se introduce dentro de las sociedades en ese contexto difícil, en ese contexto particular, y afecta sobre todo aquellos países que, y hay que decirlo, aquellos países que han tenido una sanidad pública mucho más debilitada o que se han debilitado en los últimos años. En Italia, por ejemplo, en los últimos 10 años se habla de un recorte presupuestario a nivel salud de 30 mil millones de euros. Y eso significa menos camillas, menos capacidad de respuesta de los hospitales. Bérgamo, que es una de las ciudades más afectadas, que es la ciudad más afectada dentro de Italia, es un modelo de gestión privada y mercantilizada de la salud pública, producto de los recortes presupuestarios. Por ejemplo... Sí, es que Lombardía era la región, digamos, impulso de la industria, de la ultradera italiana. Milán ni siquiera aparece al resto de Italia. Uno va a Milán y es una ciudad fría, donde lo que importa es la moda, la apariencia, el comercio, en fin, lo más capitalista de Italia. Ahí es donde se da la peor de las crisis de todo el país. Claro, y eso se conjugan dos elementos. Un elemento estructural, histórico, económico. Italia pasa de tener un 7% de gasto público en salud a un 6,5% en los últimos años de salud, que porcentualmente la variación puede parecer poca, pero en términos absolutos es bastante significativa. Y ese escenario estructural global se combina con una mala gestión en lo inmediato de la crisis sanitaria. En Bérgamo, hay que recordar, y recientemente en diversas noticias ha salido, cómo el empresariado presionó para que se flexibilizara la cuarentena. Y no es sino hasta lo último en que los gobernadores se plantan fuerte para tomar medidas mucho más fuertes para enfrentar la pandemia. España también es un país en donde la salud pública o la inversión en salud pública ha disminuido. España pasó de un 6,4 hace 5 o 6 años a un 5,9% del PIB en salud pública. Para comparar más o menos la situación en Costa Rica, Costa Rica destina en promedio un 6% del PIB a salud en gasto público. A eso hay que sumarle el gasto privado, etc. Pero ese ha sido el contexto a nivel global. Y una España además que también igual que Italia en los últimos años, o sea, si bien el gobierno actual es del partido, el del PSOE, el gobierno anterior venía del Partido Popular, que es el partido, digamos, conservador, herencia del franquismo en España. Entonces había habido estas famosas medidas de austeridad y todo que han querido clavar en todo el mundo. Y los resultados se ven. O sea, la región más de derecha de Italia, Lombardía y España, tras años de gobierno del PP, tiene el mismo tipo de crisis. Y más allá de los gobiernos, porque los gobiernos sí tienen una cuota de responsabilidad importante, el PP ha sido un partido privatista, pero también en la gestión dentro de la Unión Europea. Estos países, Italia, Grecia, España, han sido sometidos a fuertes ajustes estructurales, ya sea por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Central Europeo. Entonces son países que vienen saliendo de años de recorte de austeridad. Y no es una cuestión ideológica. El mismo John Gray, un filósofo británico que pertenece o que es afín al Partido Conservador inglés, señalaba en un artículo recientemente que los países que mejor enfrentan actualmente la pandemia y que probablemente van a tener una mejor gestión de los efectos negativos económicos y sociales, son aquellos estados que se han resistido a la tesis del estado mínimo. Y él mencionaba Corea del Sur, mencionaba a otros países, mencionaba a Alemania, sin duda alguna, que ha sido un caso excepcional dentro de Europa. Y son países que han logrado mantener un nivel de estado social y de inversión, y de gasto público en educación, en salud, bastante significativo. Costa Rica tiene los mejores índices del mundo. Creo que el mejor de América Latina. Y creo que si acaso estamos ahí con Islandia y Australia, por ahí entre los que... Y creo que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, creo, sí. Sí, por ahí estamos. Y eso evidencia la importancia de tener un estado social, una política social universal fuerte, que logre cubrir nacionalmente. En contraste, vemos el caso estadounidense que ha sido realmente una gestión bastante deficitaria de la crisis. No solo reacciona tardíamente, sino que una vez que ya tiene, y enfrenta la crisis, las capacidades del estado estadounidense son bastante limitadas. Estados Unidos tiene un 4,5, apenas un 4,5 de inversión en salud pública. Entonces, hay una cierta coincidencia de esos elementos estructurales con, por supuesto, errores de gestión en lo inmediato. En Lombardía, en España, en Estados Unidos. Por supuesto que alguien puede ser un mal gestor, pero si tiene los recursos para hacer, para implementar las medidas, la respuesta y las consecuencias van a ser distintas. Hay que decir también que la característica, y adentrándonos ya al escenario actual, digamos, a cómo están respondiendo los estados globalmente, a nivel general, podemos decir que esta tendencia de grupos económicos importantes, significativos, adversando la cuarentena, solicitando la flexibilización de la cuarentena y de las medidas sanitarias, no es únicamente de Bérgamo, Italia. Se está viendo en toda, se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en América Latina, en prácticamente toda América Latina, se está viendo en Costa Rica, en donde la crisis sanitaria nos viene en un muy mal momento. venimos intentando recuperarnos de fuertes enfrentamientos sociales, movilizaciones sociales, en contra de una reforma que yo considero regresiva, y sin una solución a la crisis fiscal en el futuro inmediato. El impacto de la reforma en los primeros meses de su aplicación no ha sido como los mismos políticos que han propuesto estas políticas pensaban. Entonces, a Costa Rica también le viene en un mal momento la crisis, y uno podría decir con alguna que otra crítica que al menos en la gestión sanitaria se ha salido, se ha sacado hasta ahora la faena con cosas por mejorar, sin duda alguna, no hay que indiosar a las figuras políticas o a las figuras públicas, pero hay que reconocer un trabajo relativamente bien, no así en la respuesta económica, no así en la respuesta económica. Entonces vemos que los sectores económicamente poderosos tienen una posición de flexibilizar medidas de un Estado que salga al rescate de ellos, paradójicamente, ¿verdad? Esa es la gran mano invisible del Estado, del mercado, es el Estado, y esto lo estamos viendo ahorita. No, no aprendieron nada de la crisis del 2008, ¿verdad? Absolutamente nada aprendieron de la crisis del 2008, porque justamente lo que se hizo fue salvar a los bancos, salvar a las empresas y dejar morir de hambre a la gente, básicamente eso fue lo que hicieron. Y luego aprender de Islantia, aprendieron de Inglaterra y demás. Sí, las medidas económicas post-crisis del 2018 tuvieron al inicio algún grado de gestión keynesiana o neokeynesiana de la crisis, pero después se profundizaron las políticas recortistas, de austeridad fiscal, de libre mercado y de libre comercio, lo cual, digamos, llegó a indicadores, a suavizar algunos indicadores como el del desempleo, pero con trabajo precarizado, como mencioné anteriormente. Es decir, fueron soluciones para maquillar indicadores económicos, ¿verdad? Los procesos, por ejemplo, de privatización en términos económicos, su impacto se ha demostrado que es muy bajo, pero sí maquilla, como dice el mismo, como dicen Stiglitz, como dice Piketty, lo que hacen es maquillar indicadores económicos, ¿verdad? sin cambios estructurales de fondo. Entonces, ese es el escenario en general previo, actual, y es muy interesante cómo han respondido los estados. Vemos, en términos de la respuesta estatal a la crisis, un repunte de la soberanía política frente a aquella globalización. Hoy los estados reclaman mayor soberanía, reclaman la soberanía sobre sus fronteras, y están tratando de utilizar todos los dispositivos de control social a su disposición para resolver los problemas sociales y económicos. Acá, frente a lo que viene, hay que decir que, a nivel global, lo que vemos son dos alternativas. Por un lado, una alternativa intervencionista a favor del intervencionismo económico. Decía Gurría, el secretario de la OCDE, que era necesario para salir de las consecuencias económicas del coronavirus, era necesario un nuevo plan marchal, es decir, es necesario una nueva política de intervención estatal, de fomento del consumo, de políticas de pleno empleo, de protección salarial. Entonces, por un lado, tenemos esta tendencia que se ha visto, por ejemplo, en Alemania, con posibles nacionalizaciones de grandes empresas, en Francia, en Italia también ya se nacionalizó al Italia, frente a la crisis, y España también está más o menos en esa línea. Y vemos en América Latina, sobre todo en América Latina, una respuesta que parece ser más de lo mismo, ¿verdad? Sobre todo, y lo podemos ver perfectamente acá en Costa Rica. En Costa Rica tenemos un gobierno que ha respondido prácticamente de manera exclusiva a los intereses empresariales y a la tesis de que es necesario menos estado versus un estado relativamente fuerte. Entonces, a nivel global, se están perfilando esas dos salidas. Una salida que profundiza el modelo de acumulación existente antes de la crisis, y otro modelo que podría llegar a trastocar los patrones de comercio, de inversión, con una presencia estatal fuerte. Pero estas dos alternativas son sobre todo respuestas que vienen por parte de las élites políticas, por parte de los organismos financieros internacionales. El FMI ha dicho que no es tiempo de recortes, por ejemplo, en un cambio abrupto de posiciones, abriendo la posibilidad, por ejemplo, a la nacionalización de grandes empresas que quiebren, pero se queda ahí, en el plano de las propuestas que surgen desde la élite política y desde los grandes organismos internacionales. Estas propuestas van a ser moldeadas, sin duda alguna, o enfrentadas o profundizadas por los movimientos sociales. Una opción es una alternativa de la respuesta que dan las élites políticas, pero vamos a ver cómo se van a comportar los movimientos sociales que ya estaban bastante convulsos antes de la crisis. El caso más emblemático en América Latina es el caso de Ecuador y el caso de Chile. Chile y Chile. Entonces estas políticas y estas alternativas van a irse moldeando de acuerdo a las demandas sociales que surjan después de la crisis del coronavirus y estas demandas van a depender mucho de cuánto se profundicen los efectos, tanto sanitarios como económicos. En el plano más inmediato lo que yo sí veo progresivo es una defensa y un reconocimiento de la importancia de la salud pública y de la inversión pública en salud, así como en educación. A nivel costarricense, por ejemplo, hoy estamos viendo un discurso en redes sociales y en otros espacios de defensa de la caja, de evitar la privatización de la caja a toda costa. ¿Verdad? Que hay que hacerlo. Hay que defenderlo. Eso te iba a decir, Esteban, que me parece que más bien en Costa Rica estábamos a las puertas del desmantelamiento de todo. O sea, en los últimos dos años en Costa Rica habían desmantelado el Estado Social de Derecho como no había ocurrido desde el TLC, yo creo. Entonces, más bien no es esta, digamos, una pausa necesaria que más bien dio el golpe en la cara, digamos, al empresariado costarricense para que vieran que tampoco se podía desmantelar todo, porque la respuesta de los sindicatos y de los grupos sociales en Costa Rica había sido desastrosa, digamos, ante el TLC nunca supieron manejar la crisis y más bien pusieron a la opinión pública en contra. En este momento el sector público vuelve a ser el centro de la respuesta y el sector privado habrá salido con sus, digamos, sus respuestas ahí de cositas de caridad y toda la cosa, pero la respuesta verdadera la dio el sector público y da la sensación de que eso ha quedado en la opinión pública y que ahora será más difícil ese desmantelamiento que querían hacer del Estado. ¿Cómo lo ves en los últimos cinco minutitos que nos quedan? Sí, adentrándonos un poco a lo que sucede acá en el país, parece haber un repunte, una relegitimación de la institucionalidad pública por lo menos en las opiniones que uno ve y escucha más inmediatas y yo creo y yo creo que los empresarios lo saben cuando uno ve las posiciones tan radicales de la OCAE que prácticamente es un desmantelamiento del Estado son golpes a los sectores trabajadores no solo públicos sino también privados esas son las únicas propuestas que se les ocurren a la unión de cámaras y yo creo que también están aprovechando el momento frente a esa relegitimación que puede existir de la institucionalidad pública los grupos económicamente poderosos del país lamentablemente han utilizado la crisis sanitaria dentro de Costa Rica para más bien profundizar su agenda ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadosos con un optimismo muy grande ¿verdad? Pueden haber cambios yo creo que en lo inmediato los cambios más importantes van a ser en una revalorización de la salud pública de la inversión y el gasto público en salud en sanidad gestionada por el Estado y yo creo que hay que defender si hay algo que nos demuestra esta coyuntura y los ejemplos a nivel global es que hay que defender la sanidad pública frente a los procesos de privatización independientemente del mecanismo que se utilice ¿verdad? Hoy todavía está en discusión dentro de la caja por ejemplo un reglamento que traería o que favorecería la tercerización de servicios prestados por hospitales etcétera la tercerización aunque Román Macaya diga lo contrario la tercerización es una forma suave de privatización de mercantilizar la salud entonces frente a esos intentos de privatización de la salud yo creo que en lo inmediato sí va a haber una relegitimación recobrar la importancia del Estado pero en términos ya más generales y de la respuesta económica a las consecuencias negativas del coronavirus que traiga el coronavirus va a depender mucho de la gravedad de la crisis pero también de esa disputa que ya existe entre una posición keynesiana un neokeynesianismo renovado sobre todo en la Unión Europea gestionada impulsada incluso por organismos internacionales organismos financieros internacionales y una respuesta y frente a esa respuesta neokeynesiana respuestas que más bien profundicen el modelo de acumulación pero repito ambas estrategias van a ser moldeadas y rechazadas o profundizadas por cómo se alineen los movimientos sociales y la fuerza que tengan para salir y enfrentar y defender derechos en Costa Rica ciertamente hay un impulso este de defensa de la salud pública pero vemos cómo se acepta sin más por una parte de la población se aceptan medidas económicas regresivas que sobre todo se concentran en salarios y en trabajadores públicos y privados ya no podemos decir que solo los trabajadores públicos somos objetos de ataque cuando la UCAE habla de eliminar este año el aguinaldo y eliminar el salario escolar ciertamente los trabajadores públicos seguimos siendo los más importantes los privilegiados dentro del discurso de la derecha costarricense y del empresariado costarricense pero el ataque general la pregunta que le podemos hacer al empresario costarricense es quién les va a comprar sus cosas si no es el único sector que no ha visto afectada su economía lo que pasa es que cuando se afecta la capacidad adquisitiva no es el gran empresariado el que se afecta sobre todo lo que afectan son los pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos comercios y productores que ellos sí dependen de manera mucho más directa de la capacidad adquisitiva de las personas pero el gran empresariado tiene un margen de autonomía frente a ese descenso de la capacidad adquisitiva de los salarios ellos sí pueden hacer ¿por qué? porque concentran las actividades productivas y las inversiones más importantes más necesarias ¿verdad? entonces hay que ser cautos con yo creo que debemos ser cautos con un optimismo de que ahora las cosas van a cambiar ¿verdad? y hay que tener presente que las cosas siempre pueden estar peor ¿y eso qué es? eso es un llamado justamente para que nos organicemos para que pensemos alternativas yo soy muy muy escéptico de que el gobierno vaya a cambiar su línea económica en lo inmediato no veo eso aunque he hablado en los últimos días la ministra Pilar Garrido habló de un posible impuesto a empresarios o a empresas que se mantengan activas pero como dijo la ministra el ingreso de Marcelo Prieto como ministro de la presidencia a partir de hoy ¿cómo lo ves? es una figura de la UTN ¿verdad? que está saliendo de la UTN y pasa a ser ministro de la presidencia claro pero Pietro es una figura clave del bipartidismo es decir no es una apuesta distinta es una figura clave del bipartidismo costarricense y fue uno de los rectores más condescendientes con el gobierno durante su gestión no veo un cambio significativo en la línea política puede que se tengan mayores capacidades de negociación que Víctor Hugo Morales etcétera pero un cambio significativo en cuanto a la orientación política y la orientación económica no lo veo con esta nueva ficha como dijo la misma ministra de trabajo Dinarte la prioridad del gobierno son los empresarios y lo dijo ella en una entrevista al finalizar y secundariamente mencionó los trabajadores que una ministra de trabajo diga que la prioridad son los empresarios debería ser de escándalo la ministra de trabajo debería defender se supone que está para defender derechos laborales y a los trabajadores y que se vean lo menor afectados dicho todo esto yo creo que la mejor alternativa va a ser y no lo digo yo lo dicen especialistas lo dicen a nivel internacional lo que se está viendo de lo que deberíamos hacer es tratar de conservar la mayor cantidad de empleos posibles para pensar ahí sí una estrategia de salida no solo sanitaria sino una estrategia de salida económica la clave va a estar ahí la clave no está en seguirle dando a los mismos sectores los mismos beneficios las amnistías tributarias tiene que motivar un cambio significativo y ahí sí hablo a nivel de las propuestas que deberíamos estar pensando a nivel internacional creo que ciertamente y aunque hay un tono romántico detrás la alternativa es mayor solidaridad global la alternativa es defensa de los derechos sociales la alternativa es ponerle un como diría mi abuela ponerle un estrategieto a las fuerzas libres del mercado que han producido que ya venían produciendo profundización de desigualdades empleo precarizado y daba pie a movimientos sociales reaccionarios o conservadores entonces ese es más o menos el conjunto de ideas que podría señalar espero que sean de provecho y que sean de debate yo creo que la alternativa también ya en el plano político es abrir espacio a otros actores para presentar alternativas y no seguir escuchando a los demás y dentro de los actores al mundo académico al mundo social y no solo hacer un copy paste de propuestas de las cámaras empresariales lo digo para Costa Rica y lo digo para el resto del mundo que venía siguiendo esa línea de corte monetarista de corte neoliberal muchas gracias esteban este pues ya nos nos come el tiempo pero de verdad un gusto la conversación y esperamos tenerte pronto también en en Onda Uned y precisamente en general esteban lo que nos pide es bueno ojalá que los gobiernos incluyan nuevas voces porque tradicionalmente habían sido en los últimos años los empresarios los que habían marcado la pauta y en parte eso llevó a la situación que estamos hoy los lugares donde esas políticas habían trascendido de mayor manera son los que hoy están viendo el mayor porcentaje de muertes en el mundo Estados Unidos en un mundo de 7 mil millones de habitantes tiene 320 millones de habitantes y a pesar de eso tiene más de un 30% de las muertes del planeta Tierra y eso tiene que ver con el sistema social con el sistema político este y bueno se nos acaba el tiempo Esteban muchísimas gracias este y pues este ha sido Onda Onet te invitamos bueno para despedirte primero Esteban gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido de provecho y deseo el bienestar de todas las personas que nos escuchen cuídense también tomen todas las precauciones individuales que puedan tomar yo sé que hablar de confinamiento puede ser para algunos un privilegio otro otro aspecto que deberíamos tomar y hablar es el del derecho a una vivienda digna que se está evidenciando hoy en día que eso es una problemática para enfrentar la crisis pero a nivel personal espero que que se cuiden y que estén sanos gracias Esteban y gracias a vos por sintonizarnos hoy dimos una mirada al mundo y a Costa Rica mañana vamos a ver vamos a tener una mirada de cómo está reaccionando nuestra UNED en las diferentes regiones del país y precisamente nos vamos a dirigir a Talamanca el centro intercultural de Talamanca un lugar muy importante para nuestra UNED con población indígena que está teniendo dificultades enormes al acceso a el internet a las comunicaciones y que en esta etapa de virtualización están saliendo pues muchas ideas creativas de cómo resolver ese problema para que nuestros estudiantes puedan seguir estudiando así que estaremos con Marbelli Vargas el día de mañana y no se olviden también hoy en la noche en el canal 13.3 de Televisión Digital Terrestre y en Costa Rica Radio 101.5 FM tendremos nuestro programa regular de Onda Ornel también así que este es el mundo que soñamos quien se acompañó Sebastián Furnier con la producción de Catalina Montenegro y nos vemos el día de mañana hasta luego para vos que sabes que las distancias no valen esta es la UNED a tu alcance Onda UNED escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por Onda UNED punto com Onda UNED acortando distancias de la UNED